Taxistas de Santa Catarina Juquila incendiaron un mototaxi en protesta por la próxima presunta puesta en marcha de una flotilla de esas unidades que competirá con ellos en el servicio de pasaje. Un mototaxi fue retenido e incendiado en pleno centro de la población. No se reportan heridos. Con información de MBM Televisión.